Hola amigos, bienvenidos a Chain Breakers en Español. Soy Ben, aquí te traigo un mensaje especial por Viernes Santo. Así que no te vayas. En el Antiguo Testamento, el Cordero de Pascua era el animal que Dios originó. Y Dios ordenó a los israelitas que usarán como sacrificio en Egipto la noche de la que Dios destruyó a los primogénitos de cada familia. Esta fue la última plaga que Dios lanzó contra el faraón y llevó al faraón a elevar a los israelitas de la esclavitud. Después de esa fatal noche, Dios mandó a los israelitas realizar la fiesta de la Pascua para recordar lo sucedido. Dios instruyó a cada familia del pueblo israelita a seleccionar un cordero macho sin defecto. El jefe de la familia debía sacrificar el cordero al anochecer, cuidando de que no se rompiera ninguno de sus huesos, y tomar de la sangre para ponerla en los dos postes y en el dintel de las casas. Luego, se debía asar y comer el cordero. Dios dijo que cuando él viera la sangre del cordero en el dinto y en los dos postes de una casa, pasaría por aquella puerta y no dejaría entrar al heridor. Esa noche, si una casa no tenía la sangre del cordero, el hijo primogénito moriría. El Nuevo Testamento establece la relación de esta Pascua como una tipología de Cristo, el cordero sin defecto y sin mancha. Jesús es llamado irreprensible porque su vida fue completamente libre de pecado. En Apocalipsis, el eposo Juan ve a Jesús como un cordero inmolado, y a pesar de toda la tortura que sufrió en la cruz, no se rompió ni un solo hueso. Sorprendentemente, Jesús también fue crucificado durante el tiempo de la Pascua, Y todos estos y muchos más hechos históricos nos muestran que Jesús es el Cordero Pascual. En Éxodo, el Destructor pasó y no tocó la casa que estaba cubierta con la sangre del Cordero Pascual, presaguando proféticamente la sangre del Nuevo Pacto, donde ahora el juicio de Dios pasa sobre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y no los toca porque ahora están cubiertos por su sangre. La primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. La muerte de Cristo marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Así como la primera Pascua debía celebrarse en memoria como una fiesta anual, los cristianos deben conmemorar la muerte del Señor hasta que Él regrese. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento era solo un anuncio del mejor y último Cordero Pascual, Jesucristo. Con su vida sin pecado y su muerte sacrificial, Jesús se convirtió en el único capaz de dar a las personas una forma de escapar de la muerte y una esperanza segura de vida eterna. Jesús fue superior a cualquier sacrificio de animales, ya que éstos no pudieron quitar el pecado y se necesitaba sacrificarlos continualmente. Pero el sacrificio de Jesús fue sola una vez y para siempre. Por esta razón, cuando Él murió, Él dijo consumado es, marcando el final del Antiguo Pacto, el cual fue cumplido y nos trajo un nuevo pacto. Ahora nos relacionamos con Dios en base a lo que Él ha hecho por nosotros y ya no bajo la ley. Entonces, mientras celebramos esta semana lo que conocemos en la cultura occidental como Pascua, hoy Viernes Santo marca el día en que Jesús fue crucificado. Por esta razón, no hagamos de esto un ritual religioso que pierda la esencia de lo que se trata. Y comer solo pescado y no carne es una regla un poco fuera de contexto, solo una regla religiosa hecha por el hombre que no tiene base bíblica. En realidad, como mostramos anteriormente en la Biblia, celebraron la Pascua con el Cordero. Y sabemos que la famosa última cena de Jesús con los discípulos fue una comida tradicional de la Pascua judía. Aquí, Jesús tomó el pan y el vino que tradicionalmente estaban relacionados con la Pascua y dijo que ahora estos representan mi cuerpo y sangre. Cada vez que coman esto, háganlo en memoria mía. Así que conmemoremos y recordemos lo que Él hizo por nosotros y participemos espiritualmente en aquel que es nuestro Cordero Pascua, el que rompió las cadenas, el que nos liberó de la esclavitud del pecado y nos da la libertad. Estén atentos el domingo de Pascua, donde compartiremos con ustedes un mensaje especial sobre la resurrección y la vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Por favor, no te olvides de suscribirte si eres nuevo en el canal y espero verte en el siguiente video. Hasta entonces, Dios los bendiga y felices Pascuas. ¡Gracias!